Si tienes una MacBook potencia no te va a faltar, eso tiene de sobra. Lo que sí te va a faltar son puertos, sobre todo si tienes una MacBook Air, porque todavía con la MacBook Pro la libras un poquito, pero puertos nunca son suficientes. Hoy revisaremos un Dock Station multipuerto 15 en 1 de la marca Tubing One, este que está acá, que te va a resolver la vida y hacer tu setup mucho más sencillo. No te muevas ahí para que te enteres de todos los detalles de este Dock Station y saber si es el que andas buscando. Soy Gunter, esto es GTEC y comenzamos ya. ¿Y qué incluye la cajita? Por supuesto el Dock Station 15 en 1, han incluido el cable para conectar a tu MacBook y también una cajita de carga y un cable USB-C a USB-C, porque con este Dock Station también vas a poder cargar tu laptop mientras lo usa. Veamos todos los puertos y entradas que trae esta Dock Station de Tubing One. Son 15 en 1, es decir, 15 puertos con un solo dispositivo. Tienes este indicador LED que te va a indicar que está conectado a la corriente. Aquí tienes dos entradas USB-A 3.0, una entrada USB-C solamente para datos y un puerto jack de 3.5 que sirve para audífonos y micrófonos. En la parte posterior tienes la entrada microSD y SD, tienes también dos puertos USB-A 2.0, dos USB-A 3.0, dos HDMI que sirven para 4K y puedes transmitir a la vez en 4K. Esta, que es la que va conectada a tu computadora, que va con este cable, lo conectas acá y tiene la doble entrada de puertos USB de tu computadora. Y aquí tienes la entrada Ethernet y esta entrada que es la entrada del cable de carga. Con este setup vas a simplificar todo el proceso de conectar tu laptop y automáticamente se proyecta en dos pantallas. Esta estación de carga incluye un cargador de carga rápida de 65W que te va a permitir cargar tu laptop con cargas rápidas sin que ningún puerto pierda funcionalidad. Tienes la alternativa en su página de comprar uno de 100W por si necesitas más potencia, pero para mí con esta que tengo la MacBook Pro de 14 pulgadas es más que suficiente. Estos dos puertos HDMI admiten 4K, yo lo tengo conectado a dos monitores de Huawei Mate, el MateView, que es de 4K y funcionan perfecto. Tengo tres pantallas, es decir, la de mi laptop y además los dos monitores 4K y es una excelente estación de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Otra cosa que también puedes tener conectado al mismo tiempo sin ocupar más puertos de tu laptop es en este USB-C que es para transferencia de datos, tener conectado tu disco duro externo y con esto ya tienes resuelto todo el almacenamiento de tu laptop. En cuanto a la compatibilidad te recomiendo que revises antes de comprar porque la marca tiene varias alternativas en su página cuál es compatible con la laptop que tú tienes. En este caso sirve para las MacBooks de 13 pulgadas, las MacBooks de 14 pulgadas y también las de 16 pulgadas. También pueden consultar el detalle de compatibilidades en la página de Tubian One. Antes de comprar les sugiero mirarlo a detalle para que no la rieguen. Esta estación multipuerto de Tubian One con el cargador de 65W está en $129, unos $2,500 pesos mexicano. Bastante bien de precio teniendo en cuenta que todos los accesorios de Mac son bastante caros. Tiene una alternativa con un cargador de más potencia de 100W está en $154 dólares, más o menos unos $3,100, $3,200 pesos. Y hay una alternativa que es sin carga, lo cual no le veo utilidad porque tendrías que conectar, usar un puerto de tu laptop para cargarlo. Que ese está un poquito más barato en unos $100 dólares aproximadamente. Tú decides cuál escoger, lo mejor es que te eches un clavado en su página y veas todas las alternativas que tiene Tubian One para estas estaciones multipuertos. Les dejo el link de compra en la descripción del video y en mi perfil para que puedan ir a revisarlo a detalle y después me dicen qué tal les pareció. En resumen señores, que si tienes una MacBook o MacBook Air vas a encontrar muy útil esta estación multipuerto de Tubian One de 15 puertos en uno. Y te la recomiendo ampliamente. Tiene buena calidad, puedes cargar tu laptop y el precio está bastante competitivo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Con esta tienen suficiente puerto o necesitan aún más? Y esto ha sido todo amigos, espero que les haya resultado de utilidad este video de la Dock Station 15 en uno de Tubian One. Si les quedó alguna duda, para eso está en la caja de comentarios para que pregunten y yo con gusto les contesto. Si te resultó útil este video, porfa, deja tu pulgar arriba, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende el video y más gente lo pueda ver. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Me encantaría tenerte aquí cada semana que subo un review de gadgets de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.